El día amanece con la novedad, la noticia extraoficial de que Leónel Fernández y Danilo Medina se habrían juntado de la mano de Abel Martínez. Esto puedo decirles categóricamente que es falso. Y lo es porque ni Charlie Mariotti, ni Danilo Medina, el propio Abel Martínez y otros grandes nombres del PLD en esa línea no están de acuerdo en este momento con un entendimiento con Leónel. Abel y Charlie Mariotti por un asunto práctico, mientras que Danilo Medina como todos sabremos, pero un asunto personal, aunque la razón que esgrime tiene peso, tiene validez. Ellos entienden que en efecto la fuerza del pueblo está en tercer lugar. Y vamos a ser honestos, ni usted ni yo e incluso ellos y el propio Leónel no pueden decir objetivamente, ese partido está en tercer lugar. Eso se sabrá el día de las elecciones. Eso no lo dirá los números de las encuestas que nos enseñan públicamente. Ahora bien, ellos entienden que Leónel en efecto y su partido están en un tercer lugar. Y guiados por esa premisa, lo que ellos se dicen entonces es, bueno, no hay problema. Leónel está en un tercer lugar. Es él quien tiene que apoyarnos. Porque nosotros, si hacemos un entendimiento con él ahora, de cara a lo presidencial, el nombre como tal de Leónel Fernández se traga al de Abel Martínez. Repito, aquí nadie sabe quién está en verdad en tercer lugar. Eso lo vamos a saber el día de las elecciones. Lo que estoy planteando es la razón, el esquema lógico por el cual ellos no tienen interés en reunirse con Leónel Fernández a comprometer la candidatura presidencial del PLD. Ahora bien, no fue Danilo Medina, no fue Abel, no fue Francisco Javier y menos aún Leónel, quien pone a circular este rumor. Y aquí es donde yo quiero que usted preste mucha, pero mucha atención. Porque usted está a punto de saber cómo se manejan las cosas aquí. Cómo fluyen las cosas a través de la comunicación política en nuestro país. La misma que pretende siempre verle la cara de idiota a usted y a mí y ponernos a pensar lo que no es. Llevando la doctrina de las guerras o más bien operaciones de falsa bandera de lo militar a lo político. Este nuevo rumor de un encuentro entre Leónel y Danilo a sabiendas de que no existen condiciones para él mismo es prohijado, nada más y nada menos que por el aparato de comunicación política del Estado, del gobierno. No necesariamente Homero Figueroa, quien no se encarga de la parte estratégica. Sabrá Dios si Mauricio de Bengoetxea u otro asesor que tenga el gobierno es el que está encargado de esto. Es por eso que cuando sale este rumor en el palacio lo celebran. Porque lo que se busca con este bulo, como se dice ya en el arcot de la comunicación digital, es restarle credibilidad a la alianza. Y al restarle credibilidad, pues se le quita fuerza. Yo dije, están en tercer lugar. Pero en dos meses, yo no sé, ni siquiera ellos lo saben, si la situación va a cambiar y eso a su vez amerite que la estrategia sufra un cambio. Porque son tres. Leónel, Abel y Danilo. Cada quien piensa por su propia cuenta, como se dice por ahí. Y una variación en cualquiera de los tres, pues ya lo puede cambiar todo. Ellos actúan en el PLD entendiendo que Leónel está en un tercer lugar, sí o sí. Pero ¿qué pasaría si en tres meses el propio Abel Martínez se convence de que es él el que está en tercer lugar? ¿Querrá quedarse fuera del poder? ¿O eso no lo obligará a ser más flexible y entender que tiene que acercarse a Leónel a men de las diferencias que tenga este con Danilo Medina? No lo sabemos. Pero eso está en el horizonte, como se dice. Ahora, lo que usted tiene que saber es que este asunto con el cual amanecemos y que ya con toda seguridad mucha gente ha analizado, reflexionado, eso es falso. Leónel y Danilo no se han juntado. El PLD, la cúpula, quienes están dirigiendo el proyecto presidencial, no tienen interés por lo que ya expliqué. Y Leónel, ojo con esto, Leónel Fernández está a la defensiva. Leónel se quiere cuidar de la narrativa de que Danilo Medina lo está cogiendo de ingenuo, por no decir otras cosas. Leónel Fernández está cuidando de que no quede el relato de que todo este tiempo fue simplemente utilizado ingenuamente por Danilo Medina para este último ganar tiempo. Por ejemplo, ambas realidades ya descritas hacen imposible que Leónel y Danilo se junten ahora. Ah, pero hay que sacarle filo político al rumor. Hay que sacarle capital de poder al junte que no se dio. ¿Cómo? No, precisamente, poniendo a circular que el asunto se dio para que cuando la gente vea que pasan los días y pasan los días y pasan y no resulta nada de eso, pues ya la gente pierda fe en la alianza. Y cuando la bendita alianza finalmente se dé, si es que se da, pues ya no va a ser tan cool, ya no va a ser tan impactante. Eso es lo que hay detrás, señores. Es el propio Palacio Nacional que está poniendo a circular en esta vuelta ese asunto de la alianza. Oiga bien, es así como que dos más dos es cuatro. Ni más ni menos, señores. Miren, en la parte final de este comentario, y ya que hablo del PLD, que Danilo, que Leónel y Abinader, recordé algo que vi recientemente que me pareció muy interesante y que tiene que ver con ASWA. Ustedes saben que nosotros hicimos un reportaje, fuimos a ASWA, y allí en el vehículo agarramos y pasamos un buen tramo conduciendo en el asfalto nuevo y todo eso. Hablamos de los puntos buenos, de los puntos malos. Hablamos con gente en el entorno que nos habló también de los pros y contras de esa nueva pista de ASWA. Pero también, continuando con eso, vi una nota del Ministerio de Obras Públicas, en donde se habla, que se están, digamos, dándole no mantenimiento, sino más bien remozando las carreteras que alimentan a esa autopista de ASWA, de manera que no ocurra lo que muchas veces pasaba en las inauguraciones de estas formidables autopistas. Hay que reconocerle eso al PLD, tanto a Leónel como a Danilo, ya sea en La Vega, ya sea en Punta Cana, ya sea en Santiago, pero que en muchos casos tenían una debilidad. Y es que te sacaban por afuera, tú entrabas, tú llegabas a Santiago sin la necesidad de tener que pasar por un pueblo, sino que caías de la capital a Santiago directo y entrabas en sí al pueblo precisamente a través de la autopista. Pero te encontrabas en muchos casos con la sorpresa de que las carreteras del pueblo no estaban ni mínimamente equiparables a la condición de la autopista. Eso es desagradable, eso no es confortable, pero también te produce un choque psicológico que no es agradable. Bueno, pues me he enterado que en el caso de ASWA, las carreteras que alimentan a esta vía, ya dije que no me gustan de dos carriles, pero bueno, vamos a ver, pero las carreteras que la alimentan se están remozando. Esto para que precisamente no se produzca esa disonancia entre una autopista bien asfaltada y una carretera que deja mucho que desear. O sea, es un asunto interesante. Da la impresión de que en ese aspecto el Ministerio de Obras Públicas está enmendando un error del pasado. Lote Don, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Gimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ramón Tolentino estalló contra Miqui López de una manera que no lo ha hecho ni lo hará con toda seguridad ningún comunicador en República Dominicana. Esto a raíz de las amenazas de Miqui López a Sergio Carlos, a Alfredo de la Cruz y al colega Pedro Jiménez, quien está corriendo como candidato a diputado por la fuerza del pueblo. Y miren, ya ellos conciliaron. Se supone que es un tema que es capítulo cerrado, pero Tolentino retomó las acusaciones en contra de Miqui López y llegó a un punto de su discurso en el cual se sentía como una acusación, lo cual es delicado porque ya ahí Ramón Tolentino pudiera caer en el terreno de demanda por difamación. Más adelante, en su relato, Ramón Tolentino especifica que él se refiere a las acusaciones del Ministerio Público contra su esposa. ¿Y cuál es el aspecto que más duele a un hombre? Y que yo entiendo que Ramón Tolentino debe tener tacto en esto. El tema de la figura femenina. Porque Ramón Tolentino se refirió a la diputada con unos términos que, número uno, ultrajan la noción de la feminidad, independientemente del proceso en el cual esta señora esté involucrada. Eso es lo primero. Lo segundo es que él está enfrentando, en este caso, a Miqui López. Está diciendo con su razón que él será guapo en La Vega, pero que en la capital él no puede venir, o él no va a venir, o no le va a lucir, meterle miedo a los comunicadores. Y sopeó el piso con Miqui López. Yo digo, bueno, ok, perfecto. De hombre a hombre. Pero, cuando él toca a la figura femenina y la trata con los mismos ribetes del trato que le dio a Miqui López, la cosa cambia. Porque hay dos cosas de las cuales usted no puede hablarle a un hombre. De su mujer y de su éxito material. Ambas cosas van de la mano y son sagradas. Es el tipo de teclas que cuando se tocan calan en el ego del otro. ¿Qué hay de Miqui López? Y entiende que Ramón Tolentino le maltrató la figura de la esposa. Porque, caramba, yo me digo, bueno, las acusaciones están ahí. Tú puedes perfectamente exigirle cuenta a la esposa y a Miqui por las acusaciones. Pero ya el tema de que si caraja, la caraja diputada, etcétera, lo veo como algo innecesario totalmente. Esto en aras de que, de que, caramba, de que el colega no se busque fricciones innecesarias. Ahora, el tema de enfrentar, él hace señalamientos interesantes Tolentino en lo que esboza. Ciertamente, hay un asunto ahí que hay que dejar claro, como se dice en buen dominicano. Hay que dejar claro. Pero, para exigir eso, no era necesario tocar la figura femenina de la esposa de Miqui López en términos peyorativos. Siempre, eso es todo. Porque la acusación está ahí. Tolentino, lo único que tú tienes que hacer es citar el documento en tu estilo del Ministerio Público y comenzar a hacer las preguntas que te surjan. Más nada, porque ya lo otro es personal. Con toda seguridad, a ti no te gustaría que se le dé ese trato a tu pareja, aún estando ella en una situación delicada. porque hay un punto. No es el tema de que tú eres culpable o no. No. Piensa más bien en la posibilidad de caer en una situación similar y de que tú entiendas que tu pareja es inocente o que, aunque sea culpable, a fulano se le fue la mano. Él no debió referirse a mi esposa de esa manera. Es a eso que me estoy refiriendo Ramón Tolentino. Básicamente a eso, a más nada. Fuera de ahí, ya el buen dominicano darle para allá. Ramón Tolentino perdió los estribos con Miki López hasta cierto punto es comprensible porque, en efecto, nosotros como comunicadores, como entes que nos ganamos la vida frente a una cámara y con un micrófono en el pecho, sabemos perfectamente que el escenario más cercano a lo ideal para nuestro diario vivir y para nuestro negocio es precisamente trabajar sin cortapisas. Trabajar sabiendo que de aquel lado no existe un elemento que pueda comprometernos físicamente. Y hay que decir la verdad. En República Dominicana no tenemos un problema de amedrentar o acorralar a la prensa. O sea, persecución a la prensa es básicamente lo que ocurre en México. Que en México al año caen varios periodistas a manos de gente del bajo mundo, a manos de políticos corruptos. Ahí sí se puede hablar de que la prensa tiene que lidiar con cosas pesadas. En República Dominicana, gracias a Dios, no estamos a ese nivel. Gracias. 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 Gracias.